Y continuamos con nuestras charlas. Bienvenidos a OnlyOffice, su nueva suite de oficina, junto a Claibson Rivero desde Sao Paulo, Brasil. Conoceremos sobre la suite ofmatica OnlineOffice, que es gratuita y de código abierto, que funciona en la nube, en el escritorio, en el móvil y en el servidor. Es muy conocida en Europa, sin embargo, está dando sus primeros pasos en Brasil y América Latina. Y también se demostrarán algunas formas de cómo contribuir a este proyecto. Pero antes vamos a conocer un poco más a nuestro ponente, quien tiene una formación académica en administración de empresas, especialista en gestión de proyectos de tecnología, de información y docencia en educación tecnológica y profesional. Miembro de la comunidad de software libre brasileña desde el 2007. Organizador y orador de varios eventos de software libre en Brasil. Instructor en varios cursos de herramientas libres y planificador de proyectos de migraciones para software libre. Muy bien, te escuchamos, Gregson. Es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Gracias, muchas gracias, Paula. Gracias también por toda la comunidad de software libre de Ecuador por la oportunidad de hablar de OnlyOffice para ustedes. Muy bien. Entonces, ¿qué es OnlyOffice? Mi presentación, entonces, ya fue hablado, ¿no? Yo quiero hablar también que esta presentación tiene licencia Creative Commons, o sea, ustedes pueden compartir, crear, hacer adaptaciones de esta presentación. Después ustedes voy a dejar mi correo electrónico o mi telegram, y después también podemos hablar en chat de flisol.ec. Muy bien, entonces, ¿qué es OnlyOffice? OnlyOffice es una suite de oficina creada en Riga, Letonia, con la empresa Ascensio. Letonia es un país del leste europeo, muy próximo de Rusia, es vecino de Rusia, de Letonia, Estonia, de Polonia, Bielorrusia, un país del leste europeo. Ellos hacían parte de la antigua Unión Soviética, pero para hacer su desarrollo, ellos investieron en tecnología, y muchas empresas hacían desarrollo en software libre. Su desarrollo de OnlyOffice es hecho en HTML, JavaScript y C++. Ellos tienen su versión community, hoja de cálculo, procesador de texto, y tienen diapositivas, presentaciones. Y también tiene su versión Enterprise, o sea, gestión de proyectos, CRM y correo electrónico. Muchos pueden preguntar, ¿por qué dos versiones tienen la versión community y la versión Enterprise? Pero, yo explico, primero, porque muchas empresas, cuando yo, como fue ya hablado, muchas, yo trabajo con migración de tecnologías, y muchas empresas, ah, yo quiero tener soporte a la empresa que desarrolla el software, por ejemplo, Debian. Debian va a hacer la implantación de Debian. Debian es una comunidad de desarrolladores, de personas que hacen el Debian en todo el mundo. Por ejemplo, Firefox, tiene la fundación Firefox, pero Firefox desarrolla Thunderbird, desarrolla Mozilla Firefox, pero no tiene una empresa que hace soporte. Ellos hacen los desarrollos de navegadores de Thunderbird. Y tiene otros tantos softwares que, por ejemplo, son softwares muy buenos, muy cualificados, ganan mucho de software privativo, pero no tiene una empresa, un soporte aportado. Entonces, la empresa Ascensio tiene que, debe, la idea de hacer un soporte para las empresas. Que no, a manera de download, hace en la versión Comírico. Actualmente tiene 25 idiomas, o sea, los idiomas más hablados en todo el mundo, portugués, español, latino, inglés, francés, italiano, los idiomas más conocidos. No que también, por ejemplo, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, en Paraguay, vecino aquí de Brasil, Firefox, por ejemplo, está traducido a Guaraní. Una lengua de Ecuador es Quechua. Creo que es Ecuador Quechua. Ustedes pueden bajar y hacer la traducción para Quechua, por ejemplo. En Paraguay, por ejemplo, hacen la traducción de Firefox para Guaraní. Entonces, nada impede a ustedes, por ejemplo, de bajar y hacer su propia traducción local, específica para Ecuador. No hay problema en eso. La licencia permite eso. Hablar en licencia, su licencia tiene versión 3, lo que es diferente de licencia común de softwares de GPL, por ejemplo, Firefox, DebreOffice, Debian, Cadden Light, por ejemplo, AGPL, esta licencia, es una licencia para nube. O sea, ustedes pueden crear su solución y colocar en la nube para que otros hacen la utilización. Free Software Foundation pensó en eso. Por ejemplo, que todos los softwares están indo para nube, queriendo o no. Entonces, es una licencia para softwares que miran la nube. Ellos también funcionan en Windows, Mac, Linux, Android y iOS. Entonces, hay hay que funcionar en eso todo. También puedo hacer una instalación en mi servidora, por ejemplo, yo puedo hacer una integración con la solución Nextcloud. Ya voy a mostrar de aquí poco. Nextcloud, Nextcloud, por ejemplo, yo puedo hacer una integración y crear mi propia nube con Nextcloud, o sea, en vez de utilizar OneDrive, Google Drive, Mega, Dropbox y otros, yo puedo bajar Nextcloud, que es una solución libre, instalar en mi servidora y de mi empresa o personal y después crear mi propia mi propia nube con mi propia solución online. Entonces, yo puedo hacer mi propio Google Drive con Nextcloud y OnlyOffice, es una solución muy completa. Tiene otra solución también integración que es OnCloud, que es el otro, el Nextcloud es un fork de OneCloud como mucha, muy común, muy común, ¿no? En el universo de software libre, crear una división de código de software. Tenemos, por ejemplo, Alfresco, que es una integración. Alfresco hace el agenciamiento de los documentos, de los archivos. Muchas empresas son buenas en hacer el agenciamiento de documentos offline, pero el agenciamiento de documentos online, debido a la pandemia, muchas empresas no saben cómo hacer y Alfresco hace eso. ¿Qué tiene otras? LifeRate sirve para, por ejemplo, la creación de portales. Muchas empresas tienen muchas filiales en todo el mundo, entonces LifeRate hace esa ayuda para las organizaciones. también tenemos integración de terceros. En Brasil es mucho conocido Moodle. Moodle es una solución para educación a distancia. Muchas, todos los alumnos de Brasil están en casa, estudiando en sus casas. Y Moodle ayuda a la integración de vídeos educativos, hacer las pruebas. Entonces, sus alumnos pueden hacer todo dentro del Moodle. Ellos no precisan, por ejemplo, salir de Moodle para escribir su texto. Ellos pueden hacerlo dentro del propio Moodle, hacer las hojas de cálculo, hacer sus archivos de texto. Otra integración también es con XWiki. XWiki es una solución que tiene la Wikipedia. Es una de las soluciones que tiene Wikipedia, por ejemplo. Otra integración es Web. No. Es una solución similar a Moodle, pero una solución poco conocida, más conocida en Alemania, una solución de Alemania. Muy bien. Yo voy a hacer acá. Voy, voy, por ejemplo, a hacer las formas de ayudas de OnlyOffice, por ejemplo, acá. Como yo había hablado de los lenguajes de soft, de los idiomas que pueden hacer traducción, por ejemplo, tenemos acá las lenguas más utilizadas, portugués, Spanish, que 97% de traducción, portugués, Italian, French, German, English, English, 100%. Una pregunta una vez es si el software es de Letonia. Yo no entiendo Letonia es próximo de la Rusia. Entonces, ¿cuál es ruso o hablan letón? Letón. Letón. Letón es la lengua. ¿Cómo yo puedo ayudarlo? Bien, el software es escrito en la lengua inglesa. Entonces, por eso aquí tiene 100% de lengua inglesa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer su desarrollo y no necesitan saber ruso o inglés. Por ejemplo, tiene también la parte rusa, 100%, pero su desarrollo es hecho en lengua inglesa. La lengua primaria del software es lengua inglesa. Acá tiene, tiene, por ejemplo, los idiomas, las línguas que fueron por algún motivo abandonadas. Afgan, que es una lengua específica de la África del Sur, Árabe de Tunisia, Árabe de Dubái, Armenia, Língua de Língua de Vasca, Bosnia. Entonces, algunas línguas que fueron criadas, pero las personas no seron su complemento, ¿no? Entonces, tiene algunos trabajos acá para hacerlo. Tiene aquí Spanish, Sergey, yo, que hago la traducción para portugués de Brasil, tiene mi amigo Fabio. Entonces, tenemos aquí Serlana, hace la traducción para explicar español. El sitio de Uniófice es www.uniófice.com y después ustedes escuelen su lenguaje. En el caso, cliqué aquí en bandera de España, que hace la traducción para todos los hispánicos del mundo. Entonces, usted puede bajar, tiene soluciones para pymes, domésticos, productos, sus características, por ejemplo, obtener LibreOffice, por ejemplo, paquetes de escritorio, apps y móviles. Por ejemplo, yo puedo hacer download para mi smartphone, tiene solos de aplicativos, highway, Android, iOS, y también escritório, Mac, Linux, y tenemos para los diversos Linux, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, y tenemos las situaciones, Webpack, Snap, AppImage, y acá Linux, que ya tienen, ciertamente ustedes bajan, Linux, ya tienen, OnlyOffice, ya tienen su instalación, entonces, ustedes no necesitan hacerlo. Por ejemplo, ah, una cosa muy importante, ya he escribiendo, ah, cómo yo puedo mirar el código fuente de OnlyOffice, por ejemplo, acá, en GitHub, en GitHub, en GitHub, tiene el código fuente, todo, 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 todo software, OnlyOffice, acá tiene sitio, suporte, la, 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 OnlyOffice, en Letonia. Entonces, por ejemplo, Document Builder, Docker, OEBF Server, Plugin, en inglés, Plugin Sotero, WordPress, Plugin EasyBB, Autocomplete, Translator, Spread, YouTube, Photo Editor, entonces, tiene muchas cosas acá para hacer las integraciones. Por ejemplo, acá también tengo, voy a abrir rápidamente, yo también puedo hacer, crear mi propia nube, haciendo la utilización de, espacio de OnlyOffice, de, sin, sin custo, por ejemplo, acá, yo puedo crear, por ejemplo, un documento de texto, y acá, yo puedo hacer, para mis amigos, colegas de trabajo, por ejemplo, el sitio es acá, por ejemplo, yo puedo adicionar personas, puedo colocar solo lectura, acceso total, incorporar en blogs, sitios, puedo compartir en un sitio web, para hacer, pertenimiento, entonces, yo puedo hacerlo, todo lo que hago, por ejemplo, comentarios, y tenemos plugin, por ejemplo, Zotero, para quien está en academia, por ejemplo, una universidad, tiene muchas citaciones, muchos usan, Mendeley, para hacer, pero tiene una situación con Zotero, Zotero, usted puede hacer, pegar las referencias, y bibliografías, de su universidad, por ejemplo, y colocar todo dentro de Zotero, y después, él hace la norma de Brasil, que es BNT, o APA, las normas de Vancouver, y tiene otras, ¿no? Entonces, yo puedo hacerlo con Zotero, tiene una integración con WordPress, Mendeley, Conecte, yo puedo hacerlo con Mendeley, yo puedo hacer la edición de, manejar fotos dentro de, aquí dentro mismo, no hay un preciso salir de acá, y, por ejemplo, aquí tengo, un momento, yo voy a mostrar la, opa, yo tengo un, el hospedaje gratis, en la web, web hosting, yo hice la instalación, de Nextcloud, con OnlyOffice, por ejemplo, pegar un documento acá, por ejemplo, entonces, yo puedo hacer, yo puedo pegar un hospedaje, paga o gratuita, y hacer la internet, entonces, por ejemplo, yo tengo un documento acá, y yo puedo hacer la edición de, de ello, en la internet, y después compartir con mis amigos, por ejemplo, tengo acá mi, mi currículo, yo puedo hacer la edición, puedo, aquí adicionar personas, puedo compartir, puedo colocar el chat, en las conversaciones, tengo controles de versión, tengo las actividades, tengo los comentarios, tengo la misma cosa de plugins, la colaboración, adicionar personas, tiempo, referencias, layout, y acá tengo, actividades, hablar, correo electrónico, contactos, entonces, yo haciendo esa integración, OnlyOffice con Nextcloud, es muy bueno, y rápidamente, acá tengo, por ejemplo, OnlyOffice en desktop, entonces, por ejemplo, tengo acá, documentos, hojas, y presentaciones, y me gusta mucho, por ejemplo, la zona, algo muy similar, a Firefox, en el sistema de abas, entonces, vería, al tab, al tab, yo tengo abas, por ejemplo, yo puedo hacer, suma, las tablas dinámicas, yo puedo hacer, hacer la instalación de plugins, también tengo acá, yo tengo, email, conexión con email, conexión con YouTube, yo puedo hacer macros, escribir macros, las configuraciones, yo no quiero, muy bien, ya se quise hablar, voy a hablar aquí, muy bien, entonces, ¿cómo yo puedo hacer, otras contribuciones, con proyectos, documentación, el proyecto, que no tiene, mucha documentación, necesitamos de personas, que escriban, más documentación, traducción, como ya hablé, ustedes pueden crear, un OnlyOffice, solamente para Ecuador, con lenguaje específico, para las personas de Ecuador, o para, por ejemplo, en Bolivia, tiene 11, 11 lenguajes, 11, entonces, podría crear, una traducción, para cada lenguaje específico, de las personas, de Bolivia, por ejemplo, o Perú, también tiene 2 o 3 lenguajes, desarrollo de código, o sea, entonces, contribuir, para mejorar, mejorar, su código, fonte, pruebas de control de calidad, o sea, entonces, verificar si tiene algún problema, su código fonte, marketing, por ejemplo, hacer charlas, como esta, conversar con las personas, eso todo hace marketing, uso de interface, perdón, uso de experiencia, o sea, experiencia de usuario, muchas, muchas, como usuario, tiene, hacer más cosas, con menos cliques, o con menos, los dedos, ¿no? Y ayudar sus usuarios, las personas, de OnlyOffice. Acá, entonces, el sitio, que ya, ustedes ya miraron, que es el Help Center, y el GitHub, donde está el código fuente, de OnlyOffice. Entonces, ahora, las preguntas, yo veo el tiempo, tenemos, fácil, tenemos tiempo, muy bien. Entonces, voy a cambiar acá, y ustedes, nosotros podemos, aquí, así, muy bien. ¿Tiene preguntas en chat? ¿O ustedes quieren? Excelente charla. Justo en este momento, estamos viendo, algunas de las preguntas, para ver, qué tenemos. Están muy contentos, también, con la presentación, que se acaba de dar. Francisco, tal vez, ¿tú alguna pregunta? Sí, una pregunta, una pregunta, un poco general, bueno, digamos, un usuario, que está acostumbrado, a utilizar, digamos, la ofimática, tradicional, ¿qué ventajas, le da, el utilizar, Only Office, versus, otra ofimática? Sí, Otra herramienta, como las comerciales. Sí. Muy bien, cualquier cambio, cualquier, hay problemas, porque la persona, por ejemplo, mi primero curso de informática, de computadora, fue en 1994, casi 30 años, yo comencé con 2, MS2, después fui para Windows, y desde entonces, yo solo, mi mundo fue Windows, y Office, en 2006, yo conocí Linux, y la época era Open Office, entonces, como yo quería conocer, y mudar, para mí fue muy fácil, pero, en Brasil, por ejemplo, la empresa dice, estamos en pandemia, tenemos poco dinero, no queremos más pagar Microsoft, vamos mudar para Only Office, muy bien, ¿qué es Only Office? la empresa simplemente no puede hacer, por ejemplo, en dezembro, en dezembro, de un caso que yo pegué, en 2012, día 31 de dezembro, perdón, 20 de dezembro de 2012, la empresa cerró, con Office 2010, 5 de enero de 2013, empezó, con la Libre Office, en época, yo trabajaba con Libre Office, pensé en la confusión, ¿qué es Libre Office? Yo no puedo hablar de Libre Office, Firefox, mudó, mudó, Libre Office, mudó navegadora, mudó suites de oficina, mudó, Outlook, entró Thunderbird, y tiene más una otra solución también, y RPCRM, cuatro mudanzas, cuatro suites, de repente, entonces, la empresa fue un horror, un mes sin trabajar, solo un problema, la culpa es de qué, ah, Libre Office no funciona, Thunderbird es una, perdón, es un EM, continuo, eh, eh, si, Firefox no abre nada, yo tengo mis, mis contraseñas salvas de Internet Explorer, ahora Firefox no salva mis contraseñas, eh, de repente, el dono de la empresa dice, Wimson, ven cá, ven cá, me ayuda, me ayuda, la empresa no funciona, ¿por qué que usted le fez? él contó que fez eso, entonces, el primer paso es, informar a la empresa, que tiene que hacer un proyecto, proyecto de migración, o sea, vamos, vamos a ver si de fato, el dono de la empresa quiere mudar, una vez, pegue a la empresa y dice, todos los funcionarios van a usar, Thunderbird y Libre Office, menos yo, yo quiero aplicar con Excel, y Outlook, le falei, siento mucho, no voy a hacerlo, ¿por qué? si el jefe, que la referencia de todos a la empresa, no hace eso, como los funcionarios de la empresa, van a hacerlo, claro, entonces, solo para encerrar este asunto, entonces, tiene un planeamiento de migración, usted tiene que comunicar, 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 hacer charlas, después, hacer un entrenamiento, después tiene que crear libros, tiene que crear medios informativos, después tiene que ser personas, una persona en cada sector, que la diseminación, que hace un papel de anjo, angel, yo no, esqueci esa palabra en español, angel, angel, ¿eh? si, angel, si, muy bien, un angel en cada sector, para que una persona con duda, ese angel, va a hacer, a tirar las dúvidas, después de seis meses, a un año, ahí completado, de un día a la noche, no funciona, infelizmente, no, sí, sí, de acuerdo, como puede ser, son procesos de, de migración, a software libre, que, que tienen un componente, altamente humano, y, y, obedece a una planificación, no es plug and play, ¿no? como dices, no es conectar y usar, eh, pero, eh, bueno, nos quedan cinco minutos, ah, no, nos quedan, sí, no, cinco minutos, eh, entre, entre libre office, y, y, y only office, este, frente a estas dos opciones, que son, libres y de código abierto, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia? Eh, ¿qué ventaja tiene la una de la otra? ¿Por qué, por qué usar only office, y no usar libre office? No, cada una, tiene sus mercados, por ejemplo, eh, en Brasil, las universidades, de gobierno, usan mucho, libre office, entonces, porque, es totalmente gratis, o sea, no tiene, por ejemplo, la document foundation, que es la fundación, eh, de libre office, por ejemplo, no es una empresa, es una fundación, las fundaciones no pueden, ellos viven de donación, donations, eh, donaciones, las personas hacen donaciones, entonces, el, en Brasil, las políticas públicas de Brasil, no, no permite que muchas empresas, entonces, muchas universidades, cuáse todas las universidades públicas de Brasil, de gobierno, usan libre office, es un excelente software, pero, ellos no están en nube completamente, eh, por ejemplo, pandemia, por ejemplo, muchas, muchas universidades, por ejemplo, ah, vamos mirar Google Drive, porque es gratis, todos tenemos Gmail, entonces, vamos a, eh, la nube de, de, sin querer, todos migraron para, eh, Google Drive, saída del libre office, fueron para Google Drive, o, OneDrive, que Outlook, Hotmail, Outlook Hotmail, también tiene, o WordExam, y, o, y, o libre office, infelizmente, no tiene una solución, eh, en nube, né, tiene una parcería con, colabora, pero, no, yo no, no es muy, eh, la, la integración es muy buena, yo no, no miro la integración, y, o, no tiene integración, como mire, eh, yo puedo hacer integración con Nextcloud, yo puedo hacer integración con, el smartphone, yo puedo hacerlo, entonces, esta parte de pandemia, OnlyOffice, se ve, eh, muy bien, estoy en desktop, voy para la nube, den nube para, para, servidora, servidora, para smartphone, esas, grandes diferencias, pero, no tiene, solo esas duas, eh, suites de oficina, tiene Apache OpenOffice, tiene, Apache OpenOffice, que es de alemán, de Estados Unidos, tiene, FengOffice, que es de Uruguay, poco conocida, tiene, FengOffice, de Uruguay, y, tiene también, las, eh, tiene otra, ahora, me fui, mas, son esas, temas, dos, o tres, opciones, de, de, la, 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 la compatibilidad, de, 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 OnlyOffice, eh, con, bueno, con los documentos, eh, con, con el formato abierto, de documentos, ¿no? ODT, o, de, de la ODF, eh, que, que, tal es la, la, la compatibilidad, con eso, y también, lo otro, el otro problema, es que también hay muchos documentos, que luego los tienes tú, en, en, en la ofimática comercial, ¿no? La ofimática de, de Microsoft, eh, y luego los tienes que, utilizar, aunque hayas migrado a, 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 a OnlyOffice, eh, te toca usar esos documentos, reutilizarlos, ¿no? ¿Qué tal es entonces la compatibilidad con, el, los formatos, eh, DOCX, o sea, de, de estos, eh, formato comercial, y, y la, y la compatibilidad con el formato abierto, de ODT, ODF. Ah, eh, Microsoft utiliza, Office Open XML, O, 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 Otros, O, 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 su propio formato abierto de documento entonces son dos formatos de activos diferentes pero la integración con el office 99,9 por cento de integración porque hay algunos problemas por ejemplo con las macros por ejemplo microsoft tiene macros en visual basic es macros muy antiguos 10 15 20 años muchas empresas tiene muchos activos de 2000 1999 entonces las marcas de esa época tiene problemas pero las macros nuevas que son escritas en python por ejemplo en propia academia microsoft y tiene un curso de python crisis macros con python entonces excel tiene python para escribir sus macros y macros creadas en python no hay problema si fue macros creadas en bb 15 años 20 años hay un problema de integración pero tiene como resolver más demora un poco más si el 99,9 por cento de integración la pregunta de youtube era eso no no todo súper claro todo súper claro con la charla muchas gracias por su presencia y por su tiempo fue una charla muy interesante y profesional